Hola amigos de Fotovike, sean bienvenidos a este nuevo video vamos a vivir el proceso paso a paso de como cambiar un sillín viejo por uno nuevo, listo en el short que anteriormente les monté en los reels de Youtube, dije pues que recomendaba mucho este sillín, puesto que lo uso y le doy palo y es muy cómodo, por cierto este sillín es para bicicletas de ruta porque es alargado, listo, porque para bicicletas ya de calle es más anchito, más cortico, para trayectos más cortos, y aquí es para cuando usted, el grado de inclinación lo tiene entre 70 y 0 grados, listo el otro, las bicicletas de ciudad son entre 90 y 60 grados listo, entonces, para ir al grado con hallazgo listo número 6, en este caso la tija de sillín es una cani aflojamos esa vaina, que por cierto está como como cruel de aflojar, porque hace mucho no quitan ese sillín lo aflojamos aquí le estoy narrando, hacia la izquierda se afloja ya cuando los reels empiezan a correr ya está pa'lante, ya está a punto de aflojar entonces, lo que creo que se está girando es allá la copita listo, ahí aflojamos pero si está duro porque hace ratico como que no la bajan y el cliente me decía, uy eso está duro, o sea va a sentarse ahí es un suplicio porque duele mucho y mire, por cierto, tiene ahí un... tiene, tiene que... tiene... tiene desgaste en las modelitas, entonces le pusieron un pedazo de neumático ahí en realidad no sé por qué hacen esto, pero bueno que el neumático resbala y entonces el sillín coge para arriba listo entonces vamos a quitar las partes mira, está más o menos así está re quiso esto ya, listo ahora, que es lo que vamos a hacer trataremos en este caso de verificar la rosca de... de qué vamos a verificar la rosca porque eso no tiene que estar duro entonces, para verificar la rosca con un poquito de grasa, color verde la aplicamos acá ¿para qué? para que suavice aquí y nos ayude a rectificar algún mugre o alguna cosa que tenga por allá pero si está bastante dura entonces, ¿qué se hace en este caso? se coge el hombre solo o alicate de presión depende de donde usted me mire se abre vale, cuidado esto pues en realidad no es parte del tutorial pero sí hay que hacerlo cuando las cosas pues ya tienen mucho uso lo cerramos a la altura de... que quede bien apretadito ojo porque esto es una pieza en aluminio, ¿no? entonces no lo va a apretar tan fuerte entonces tiene ahí con fuerza y lo único que va a hacer es lo siguiente coge y empieza a darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás para que todo ese mugre que tiene por dentro esa pieza la grasa pues se quede ahí, ese mugre que por cierto es poquito mire, ya empezó a salir esto ya queda bien está rectificado aquí, ¿qué vamos a hacer? vamos a cortar los... los... los amarres estos que tiene el sillín listo entonces procedemos a colocar el sillín para que... los menos entendidos viene esta parte que tienen los dientecitos contra esa parte que tiene el neumático porque se dañó, ¿no? después viene esta tapita esta tapa sobre esta tapa viene una cunita que es la que tiene la tuerca y el tornillo va de abajo hacia arriba o sea es así mire listo vamos a lavar bien esto para que quede bien elegante listo entonces pilas a la instrucción ya tenemos todo esto listo vamos a hacer lo siguiente seguimos colocando ese cauchito porque por algo lo tenía porque ya no tiene las muelitas están desgastadas sentamos esta esta cuna esta no sé cómo llamarla esta platina listo sobre el riel colocamos la otra aquí arriba colocamos este ahí y desde abajo hermano desde abajo vamos a empezar a buscarle la rosca ahí la encontró ahí se fue suave y con la llave Bristol vamos a empezar a apretar pero bueno para hacer más fácil esto voy a pausar un momentico voy a subir el sillín voy a subir el sillín el tubo para que desde abajo no pegue esto la llave ahí abajo abajito bueno para efectos no se pudo subir el sillín el tubo entonces vamos a hacer de tripas corazón y vamos a intentar pues apretarlo desde aquí abajo pues con paciencia entonces voy a apretar apretar y lo vamos a dejar bien adelante ¿por qué? porque el dueño de la bicicleta me comenta que queda muy estirado entonces entre el sillín está más adelante usted pues va a quedar más cerca del timón ¿listo? entonces lo apretamos lo apretamos por cierto vamos a bajar la bicicleta del burrito porque esto tiene que quedar a nivel no puede quedar ni acerrías ni eso entonces ahí ¿listo? entonces voy a acercar un poquito más esto para allá ahí ahí entonces ahí ahora sí apretamos esto es lo que callamos las personas que usamos bicicleta de ruta con con un con un marco muy grande porque pues toca echar esto hacia adelante mucho que por cierto pues no es no es problema pero pues si es incómodo llegarle al manillar como pues bastante retrasado ¿listo? luego falta apretar esto bien ¿qué cuantos torques? algo durito porque como le digo como no tiene las muelitas pues va a estar moviéndose de pronto pero listo ahí quedó mire tutoriales sencillos básicos que como nos gusta ya queda a nivel mire mira ya queda a nivel por cierto esta es la está muy bacana un saludo para don jose chao espero les haya gustado muy bien compartir comentar suscribirse hacer el video y mirar a quien gracias a jose por confiar en mi trabajo chico y